¡Vamos! 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 ¡Corre el tiempo, señores! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre el tiempo, señores! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Se vinieron! ¡Vamos! 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 Cuando llego a Cartagena, fui a buscar al comandante, mi nombre es Román y de Arte, tuve que ayer fue a buscarme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!